En el video anterior vimos cuál es la forma más exacta de sacar la frecuencia cardíaca. Ahorita rápidamente vamos a hacer ejercicios de cómo sacar la frecuencia cardíaca con la forma más exacta. Entonces, en el video anterior vimos la fórmula es 1500 entre el número de cuadritos chiquitos que separan a un latido de otro latido. Entonces, por ejemplo, no este electrón no porque este tiene fibrilación auricular y aquí la frecuencia varía. Entonces, este no, este. Entonces, hacemos 1500 entre, aquí son 5 cuadritos chiquitos y otros 5, 10 y como 4 cuadritos chiquitos. Entonces, 1500 entre 14, 1500 entre 14 es lo mismo que 750 entre 7, entonces 750 entre 7, 107. Entonces, frecuencia de este paciente son como 107 latidos por minuto. Frecuencia de este paciente, hacemos 1500 entre, aquí tenemos como 2 cuadritos chiquitos y luego 5, 10, 15, 20 y otros 2 cuadritos chiquitos y 2 que llevábamos aquí son 24. O sea, fueron 5, 10, 15, 20 y 2 de acá y 2 de acá son 24.500 entre 24, 62, 62.5 es la frecuencia de este paciente. Y así lo estamos haciendo de forma exacta. La otra forma es hacerlo rápido, que es, hacemos por ejemplo, aquí 300 y cachito. Frecuencia de este paciente, así 300. Si la queremos sacar más exacta, haríamos 1500 entre, aquí son, de aquí a acá son 5 cuadritos chiquitos y 1. Entonces, digamos 1500 entre 6. 1500 entre 6 es lo mismo que 750 entre 3, o sea, 250 latidos por minuto. Otro caso, entonces 1500 entre, de aquí a acá son 5, 10, 15. Y como, como 2 cuadritos chiquitos son 17. Entonces, 1500 entre 17, 88. La frecuencia de este paciente es 88.2 latidos por minuto. Y vean como aquí la frecuencia sale bastante exacta. La forma que vimos en el video anterior es hacer 300, 150, 100. Entonces, entre, digamos, entre 100 y 75. Por ejemplo, aquí 300, 150, 100 entre 100 y 75. 300, 150, 100 entre 100 y 75. Y así.